Por la blanda arena que la venda el mar Su pequeña huella no vuelve al mar Un sendero solo que apretan Si ves un lluvan hasta el agua Profunda Un sendero solo de pedazos Hasta la espuma Sabe Dios que la angustia te acompañó Que dolores viejos te dio tu amor Para recostar este arruñado en el canto de la caracola marina La canción que canta en el fondo oscuro La caracola de la salponcina con tu salvador Que dolores viejos te buscó Y una boca antiguo de viento y de sol Me requiere perdón Me requiere perdón Me requiere perdón Caminos de algas sin el curar Y fosfores de montes caballos marinos La luz se da una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a fumar Tronto a tu lado Bájame el alma para tu paz Déjame que duerma, no te jupas Y si te ama a él, no le digas que estoy Y de qué Alfonsina no vuelve Y si te ama a él, no le digas que estoy Dí que me digo Te vas muy fácil a tu dulce lugar Que podíamos en nuevo, pues te voy a buscar Y una voz antiguo de abierto y de sol Me requeja el alma y no está te amando Y te acuerdas que ayudo en tu sueño Dormida, Alfonsina, me estirá de más Dormida, Alfonsina, me estirá de más Dormida, Alfonsina Dormida, Alfonsina